La policía al servicio de la dictadura acusó sin pruebas a la directora de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, Karen Celeberti, a su esposo Martín Arguello y su hijo Bernardo Arguello Celeberti de supuesta conspiración antipatria y actos relacionados con financiamiento al terrorismo. En un comunicado publicado la noche de este 1 de diciembre, la policía se refiere a los tres integrantes de la familia Arguello Celeberti como apátridas, anticipando una cancelación inconstitucional de la nacionalidad nicaragüense, aunque hasta ahora solamente Karen Celeberti ha sido desterrada de facto, cuando el 23 de noviembre autoridades de migración le impidieron ingresar al país al regresar de México junto a su hija Luciana, tras participar en eventos relacionados con el certamen de Miss Universo. Según la policía, desde 2018 los acusados participaron en redes y calles en presuntas acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado y los acusa de utilizar sus franquicias y concursos de belleza para conspirar y convertir los certámenes en trampas y emboscadas políticas financiadas por agentes extranjeros, pero no aportaron ninguna prueba de tales acusaciones. Karen Celeberti ha dirigido Miss Nicaragua desde 2001, promoviendo la belleza y el talento de jóvenes como Cheney's Palacios que consiguió en 2023 convertirse en Miss Universo. La noche del triunfo de Palacios, miles de nicaragüenses salieron espontáneamente a las calles agitando banderas azul y blanco, escenas que no se veían desde que la dictadura impuso un estado policial de facto en 2018. La dictadura ha respondido a cada acto de respaldo a Miss Universo con persecución y cárcel, ensañándose contra la familia de la directora de Miss Nicaragua desde que Cheney's Palacios consiguiera la corona del Certamen de Belleza Mundial. Martín Arguello y su hijo Bernardo Arguello Celeberti permanecen desaparecidos desde el 28 de noviembre, cuando la policía orteguista lo secuestró en su casa tras sufrir cuatro días de asedio. Ambos regresaron a Nicaragua el 19 de noviembre con maletas de Cheney's Palacios que la policía requisó y entregó a familiares de la reina de belleza seis días después. La virulenta nota policial no se refiere sobre el paradero de ambos. Conozca más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.